Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os trae un nuevo vídeo como estáis viendo en el título Hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas de Universidad Católica Este vídeo lo estoy haciendo por el suscriptor y el amigo, ya es un amigo, Zepex Que me ha mandado las fotos, o sea, si queréis que vuestro club salga en esta serie Me podéis mandar las fotos al correo que os dejo en pantalla y así es más fácil hacerlo Muchos me habéis pedido que haga de River Plate, de Boca, de equipos latinoamericanos Pero para ello chicos, un like La última vez hice un vídeo de Chivas que os lo dejo por aquí No tuvo mucho apoyo, entonces me desanimé un poco Si veo mucho apoyo, pues bueno, seguiré haciendo equipos latinoamericanos Y si vosotros me mandáis fotos y me facilitáis el trabajo, seguro que lo hago O sea, si hacéis como ha hecho Zepex, que me manda las 10 fotos de lo que vamos a hablar hoy De Universidad Católica, seguro que lo hago Zepex, este vídeo casi va exclusivamente para ti Así que espero que lo disfrutes El resto, como digo, un like, una suscripción Activad la campanita para que os recuerde que todos los días a las 7 de la Española subo vídeo Y nada, poned en comentarios cuál es la camiseta que más os ha gustado Y sin más, vamos a empezar Y comentamos hablando con la camiseta de la temporada 2010-2011 El amigo Zepex hasta me ha puesto el año De verdad que si hacéis esto, yo os lo agradezco un montón Y vemos una camiseta de Puma Típica camiseta en blanco Con la franja en azul, que queda bastante bien También en el cuello vemos que hay como No sé, una pequeña línea así Un poquito rara en azul El cuello en rojo El escuelo de Universidad Católica Que es súper raro, es súper alargado A mí no me termina de convencer, la verdad Y la publicidad de cristal Una camiseta que no está del todo mal Es verdad que para mí la publicidad fastidia un poco Pero bueno, para ser el diseño primero que vamos a hablar No está nada mal Pasamos ya al siguiente año Camiseta de la temporada 2012 Aquí ya vemos un cambio bastante grande Porque los colores en vez de ser tan oscuros Son mucho más claros Además hay un cambio en la publicidad Si os dais cuenta, antes vestía cristal Ahora viste Direct TV Desde mi punto de vista mucho mejor El Puma lo encontramos también en rojo como antes También lo encontramos en las mangas El cuello antes era con algunos tonos en rojo Ahora lo encontramos en azul Y el escudo de Universidad Católica Llega a tocar la franja, ¿vale? Que antes no la tocaba Y en este caso las pretinas Las vemos al final del todo de la camiseta Porque es de manga larga Las encontramos en azul Sin ninguna duda para mí Mucho mejor esta última camiseta La de 2012 que la primera Me gusta más que los detalles sean en azul Y para mí es un poco un error poner el Puma en rojo Yo creo que lo hubiese puesto en azul Aunque bueno, es verdad que en el escudo También hay algún toque en rojo Entonces tampoco queda mal Pero bueno, de momento a mí la de 2012 me ha gustado Aunque sinceramente me gusta muchísimo más La de 2013 Y ya os adelanto que yo creo que es De mis camisetas favoritas De estas diez últimas que vamos a hablar De nuevo encontramos un azul más oscuro que antes Quizás recuerda más a la primera Pretinas en este caso en blanco El cuello en azul Además ahí con el dobladito que vemos El Puma ahora sí que sí Lo encontramos en azul No en rojo como habíamos visto antes Y luego el escudo de nuevo Vuelve a tocar la franja No sé, creo que Puma Cada vez hace las cosas mejor Es verdad que a mí el azul El de la 2012 Me parecía un poquito más eléctrico Y un poquito más vivo Me gustaba un poquito mejor Aunque este es verdad Que hace una camiseta un poquito más majestuosa Más elegante Y también me gusta bastante Pasamos a la temporada 2014 Sí que en este caso Para mí Puma Peca un poco de ser bastante conservadora Y hace una camiseta muy muy parecida al año anterior Con un color que es prácticamente el mismo La publicidad igual El cuello en azul Aunque en este caso es redondo Y no encontramos ningún doble ni nada Pretinas de nuevo en blanco Y bueno El Puma como digo también en azul La verdad es que esta camiseta No aporta mucho más Y estos dos años 2013-14 Se parecen bastante Aunque como digo para mí Muchísimo mejor El de 2013 Por ese cuello que se dobla Y que la verdad es que queda bastante guay Bastante elegante Bastante majestuoso Y a mí como digo me gusta bastante Nos vamos ahora a la temporada 2015 Aquí volvemos a ver una evolución De Universidad Católica Porque pasa a vestir O sea deja de vestir Mejor dicho Puma Y empieza a vestir Umbro La primera vez que Umbro hace una camiseta Para Universidad Católica Es bastante básica también Siguiendo un poquito la misma estética De camiseta de entrada en blanco Franja en azul Continuamos con la publicidad De Direct TV En este caso sí que el cuello Lo encontramos doblado Pero en blanco No en azul Y el pico del cuello Sí que está en azul Pretinas a mitad en blanco Mitad en azul Que también mola Y bueno una camiseta Que la verdad es que se parece Bastante a las anteriores Umbro tampoco se la quiso jugar mucho Es un poco híbrido Entre 2013 y 2014 Solo que en este caso El cuello en vez de ser en azul Es en blanco Pero bueno una camiseta Bastante básica Y es verdad que el Umbro Lo encontramos en un azul Que no es tan oscuro Es un azul que se asemeja más Al azul del escudo Que al azul de la franja Por ejemplo Entonces a mí eso no me termina de gustar Creo que hubiese quedado mejor Con el azul un poco más oscuro Pasamos al año siguiente Segunda camiseta que hace Umbro Y en este caso Sí que vemos la tónica De que esta marca Prefiere vestir el cuello En un color blanco Que en un color azul Se ve bastante bien Lo que pasa que bueno Sí que le mete algún detalle Para que no se quede aburrida De nuevo el escudo de Umbro Lo encontramos en azul La franja azul Sí que es verdad Que en este caso Sí que es más viva Dejamos ya Que sea tan oscura Para ser un poquito más eléctrica Más viva Encontramos también azul En pretinas Que queda bastante bien Y en la parte de abajo De la camiseta ¿Vale? O sea que Eso también es un detalle nuevo Que le mete Umbro Que antes no habíamos visto Con Puma Y que me opinó Creo que queda bastante bien Creo que Los trabajos de Umbro No están mal El primero es un poco así Básico Pero bueno Este último año de 2016 Está bastante bien Aunque a mí Sinceramente me gusta más Nos vemos a la temporada 2017 Y en este caso Sí que vemos un cambio de Umbro Porque decide poner el cuello En azul Un cuello bastante extraño Si me preguntáis No me termina a mí de convencer Y luego la verdad Es que el resto de la camiseta Poco más podemos decir Porque pretinas van azul Típica franja al medio En azul El directo V Escudo Universidad Católica Así que tocando la franja Y el Umbro en esta foto No se ve bien Pero yo creo que Irá en el mismo azul Que el escudo Así que bueno Esta camiseta la verdad Es que me parece bastante básica Y que No sé Es que son todas muy parecidas La verdad Es complicado sacar una conclusión Cuando las camisetas son tan parecidas Año siguiente 2018 En este caso a mí Sí que me gusta mucho el cuello ¿Vale? Este cuello entre azul y blanco Como os he comentado antes Me gusta más que el cuello vaya en azul Lo que pasa es que en este caso Las pretinas No están del todo bien aprovechadas Sí que encontramos Que la franja Si no me equivoco Es un poco más pequeña Por lo menos parece Direct TV Ahora ha cambiado ¿Vale? La tipografía de Direct TV Ha cambiado También ha cambiado O sea la D Parece más un logo ¿No? Que una inscripción Umbro también le mete Como unas franjas Bueno unas líneas Mejor dicho Los costados de las camisetas Y no sé Se nota que en esta última camiseta Hay una pequeña evolución Hay un pequeño cambio Por parte de Umbro La publicidad también cambia Se intentan hacer cosas distintas Modernizarse quizá Un poco más Sobre todo la publicidad Y bueno A mí no me disgusta Tampoco es que me guste Aunque lo que sí que me gusta Desde luego Es ese cuello Pasamos ya a las dos últimas Aquí sí que vemos un cambio Bastante bastante grande En este caso ya Universidad Católica Deja de vestir Umbro Para vestir Under Armour Disculpadme si lo pronuncio mal Vemos el cuello de onda azul Que habíamos visto en años anteriores Y como os digo Aquí sí que notamos Un cambio bastante grande Porque la línea Aquí sí que es mucho O sea la franja Es mucho más pequeña El Under Armour Sí que va en el azul Que va la línea Y sobre todo en las mangas Encontramos también La franja en azul Pretina en blanco Y queda bastante distinto Además incorporan Publicidad en las camisetas En rojo Creo que queda bastante bien Y como digo Aquí sí que se nota Un cambio totalmente brutal Pero es que el cambio más brutal Es en la camiseta De este último año La camiseta para la temporada 2020 Donde la típica franja Ya no es una franja en sí Sino que son varias O sea es una franja más grande Y luego va haciendo como una onda Con líneas horizontales Que van siendo cada vez más finas La publicidad cambia Ya no es Direct TV Que a mí es una publicidad Que me gustaba Sobre todo en los últimos años Con esa de tan chula Y el punto en el medio Ahora visten Vice O Vice No exactamente si es una empresa Internacional Que se pronuncia en inglés O nacional Y es Vice No lo sé Pero podéis dejar en los comentarios El cuello de mí en azul Como digo sí que me gusta Las pretinas creo que Están desaprovechadas Y luego también encontramos La publicidad de Movistar Encontramos algunas líneas Así como en las mangas No sé Se nota que ha habido Una evolución bastante grande El escudo sigue siendo enorme Y ya sí que Se integra totalmente Con las franjas Así que bueno Hasta aquí este vídeo La verdad no sé Qué os ha parecido Como digo sí que hemos notado Bastante la evolución Primero con Puma Que poco a poco va mejorando Desde mi punto de vista Luego llega Umbro Hace al principio cosas conservadoras Pero luego arriesga Y luego llega Under Armour Que hace cosas totalmente distintas Así que bueno Esta es la evolución De las 10 últimas camisetas De Universidad Católica No sé qué opináis A mí la camiseta que más me ha gustado Ha sido la que ha hecho Puma Para el año 2013 Con el propio Puma en azul El cuello este Que se podía doblar en azul No sé La verdad es que me ha gustado bastante Y ahora en comentarios Déjame a ti cuál es la que más te gusta Y cuál es la que menos te gusta También déjame en comentarios Pero también en comentarios Qué equipos Qué selecciones quieres ver En esta sección Y yo lo haré De verdad que lo haré Y si al correo que te dejo aquí en pantalla Me mandas las 10 camisetas Encima por los años Ese vídeo lo hago seguro Antes o después Pero lo hago seguro Porque de verdad que creo que es un trabajo Que vosotros os pegáis Para facilitarmelo a mí Y por lo tanto Yo estoy tan agradecido Que sí, sí Os hago el vídeo Igual que se lo he hecho a Cpex Que por cierto amigos Espero que lo hayas disfrutado Como digo Muchísimas gracias por estar ahí Ya sabes que puedes dar un like Es muy importante Suscribirte al canal Activar la campanita Para que te recuerde Que todos los días A las 7 de la España No subo vídeo No te olvides de dejar comentarios De nuevo Muchísimas gracias Por estar ahí todos los días Para mí es un auténtico placer Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Aquí debajo te voy a dejar el vídeo A las 10 últimas camisetas del Chelsea Y como digo Un placer vernos todos los días Y mañana Espero que estés ahí A la Sidera Española Para disfrutar De un nuevo vídeo Adiós Adiós